Agua que cayó en el mar No puedo vivir en esta realidad Ay, cómo me cuesta entender Que no tengo la gota de vida sin ti Soguramos mi escuridado En mi habitación no cabe nadie más Solo está tu voz que golpea mi pecho Y ya nada la podrá callar Te quise tanto Yo supe que ha tenido mi alma Te quise tanto De todas las viviendas que tienen tus besos Te quise tanto Que nunca escuché lo que acaban de mí Ya yo te quise tanto Una vida no alcanza y me queda Tener la esperanza De ver por el mundo Haciendo por ti Tú no me preocupa que Que no estarás conmigo al amanecer Y es imposible seguir adelante Es castigo, es mirar hacia atrás Tener la esperanza Tener la esperanza Tener la esperanza Y ya nada la podrá callar Te quise tanto Que no estarás conmigo al amanecer Te quise tanto Que no estarás conmigo al amanecer Que nunca escuché lo que acaban de mí Ay, te quise tanto Que no estarás conmigo al amanecer Una vida no alcanza y me queda Tener la esperanza De andar por el mundo Buscando por ti Te quise tanto Te quise tanto Ay, te quise tanto Que no estarás conmigo al amanecer Una vida no alcanza Te quiero perder la esperanza De andar por el mundo Buscando por ti Una vida no alcanza Te quiero buscando por ti Una vida no alcanza Te quiero buscando por ti Te quiero Te quiero